El tema de la sociología libertaria ¿Por qué? A ver, los primeros austríacos, si se fijan, Menger tiene un tratado de metodología de las ciencias sociales. Ven que, por ejemplo, Mises escribe... Su libro Socialismo le llama análisis económico y sociológico. Vemos que von Baber también tocan en esos aspectos temas de teoría social, con poder de ley económica y con otros trabajos tocan ese tipo de temas. Vemos, por ejemplo, autores actuales como Hoppe o Rothbard tocan temas de sociología en sus trabajos. Y un amigo sobre la torre de Chile me preguntó un día por internet, un mando en correo, si sabía de sociólogos libertarios. Y entonces yo empecé a cavilar, efectivamente. La sociología, como le pasó a casi todas las ciencias sociales, sufrió un proceso de evolución en el sentido de que, se hizo cada vez más intervencionista, llegó en muchas etapas a defender el socialismo, como la economía, y está plagada de métodos cuantitativos cada vez más como le pasó a la economía. Entonces, en ese aspecto, se dio una evolución muy semejante entre las más disciplinas y buena parte de la sociología actual, en ese aspecto, es muy parecida a la ciencia económica. Pues defienden modelos cada vez sociales, están plagados de conceptos como igualdad, equidad, justicia social y ese tipo de conceptos que provienen de ámbitos, digamos, no liberales, y defienden cada vez más causas más intervencionistas. En los años 70, 60, defendían el marxismo puro y duro, ahora defienden el intervencionismo, están siempre hablando de igualdad, de las clases sociales, de reducir inequidades y cosas así. Y, por supuesto, usando cada vez más métodos cuantitativos o métodos matemáticos. Esto lo analiza muy bien un profesor que se llama David Marsland, en un libro que se llama Shifts of Bankruthy, Las semillas de la bancarrota, explicando cómo la sociología es un sociólogo libertario, de los pocos que conozco. Y allí hace una lista de qué autores pueden ser aprovechables, de qué ideas pueden ser aprovechables, y, sumado a eso, mis lecturas así desordenadas sobre el tema, me llevaron a proponerle al señor del Castillo que me dejara hacer algo de sociología. Me gustaría hacerlo en otros años de otras disciplinas, no de forma sistemática. Yo sé algo de sociología, pero no soy sociólogo profesional, pero sí que leí cosas de sociología, y, sobre todo, sé lo que es el libertario y sé lo que es el pensamiento austriaco. Y, entonces, aquellos autores que tienen estos principios, sí que los sé diferenciar y distinguir. Entonces, me ocurrió hablar de qué elementos hay libertarios, qué elementos hay de la escuela austriaca en el pensamiento sociológico de los últimos ciento y pico años, desde que existe la sociología, más bien. Y no hay muchos, pero sí que hay gente que dice cosas interesantes. Sí que hay gente que dice cosas interesantes. Primero vamos a empezar hablando del método, del debate sobre el método, porque el debate sobre el método de las ciencias sociales, que antes eran ciencias sociales, no había esta fragmentación departamental que hay ahora, que nos dividen a nosotros por departamentos y solo somos competentes en el área de nuestro departamento y nada más, independientemente de lo que sepamos o dejamos de saber, solo se nos reconoce competente en eso. Los debates eran comunes. Se ve en la obra de Menger, por ejemplo. Eran debates. Y ahí se sacan, en el método se sacan puntos muy interesantes para entender tanto la sociedad como la economía. El primero, por ejemplo, es el debate sobre el individualismo metodológico. Todas las polémicas, buena parte de las polémicas sociales que llevamos a cabo es entreolistas, que defienden la asistencia de colectivos, e individualistas metodológicos. Y eso es algo que trasciende no solo a los austríacos, pero entender este principio es muy importante. ¿Quién lo plantea? Plantea Menger, y después un sociólogo muy inspirado por Menger, que se llamaba George Schimmel, en su tratado de sociología general y sobre todo en su magnífica y de mengeriano aliento Filosofía del dinero. Un libro que es poco conocido a día de hoy, pero que es un libro que toca, se aborda, después hablar algo del individuo metodológico y aborda temas del dinero desde el punto de vista sociológico muy próximos, muy influidos por la escuela austríaca. Pero, ¿qué es el individuo metodológico? Bombard también incide en el individuo metodológico. Conmises en la acción humana incide en el individualismo metodológico. Es decir, que solo los individuos existen y solo los individuos actúan. Otras personas, los colectivistas o los solistas, empiezan a decir que no, que hay entes por encima de los individuos y que estos entes tienen entidad real, tienen intereses y actúan. Eso es falso. Porque buena parte de los colectivismos y buena parte de los socialismos vienen de la idea de que existen clases sociales dotadas de intereses. Entonces, se habla del interés de la clase obrera, se habla del interés de la clase burguesa, se habla del interés de cualquier otra clase. Pero se da a la clase como un interés común, una actuación y un beneficio futuro. Se habla de entes como los estados. No, no, la prueba está en que triunfaron las ideas no de individuos metodológicos, sino de gente como Durgin, la sociología, la visión de la sociedad es la Durginiana y de sus sucesores. La idea de que, por ejemplo, se necesita una suerte de dirección social o de inteligencia social y de que hay algo que puede dirigir y que el ente tiene así, tiene como un interés propio. Hablamos, por ejemplo, el marxismo habla de clases sociales y que tienen intereses y no puede existir eso. O los estados, la idea de que existen los estados más allá de la banda de personas que lo componen. Entonces, la idea de que y trasluce a toda la sociología y trasluce a nuestro pensamiento estamos imbuidos de él. Por eso es muy importante entender lo que es el individualismo metodológico. Además, la escuela austriaca no es una escuela que defienda A o B. La escuela austriaca es un método. Es un método basado en dos cosas, el individualismo metodológico y el subjetivismo. Son dos cosas. Y a partir de ahí, analizando así, es como se sacan algunas conclusiones. Entonces, ven la intervención, por ejemplo, de los gobernantes como una intervención de la fuerza sobre los actos de los individuos. Pero ven a una persona concreta, ven a un rey o un duque o un marqués o un sátrapa o un tirano o un zar o un califa o como le quieran llamar al señor con la fuerza de las armas, pero lo ven a él y cogiendo la renta. No ven el Estado y este tipo de cosas y que como un ente abstracto que nos quita el dinero y nos hace bienes públicos y nos redistribuye. No, ese es el bandido, lo ven allí con carne y huevo y que quita. Y eso es lo que explica el individuo metodológico. Todos los entes sociales son individuales. Hay gente que cree que existen entes por encima de los individuos. Eso lo llaman imaginarios. Lo explicó un señor que se llama, otro sociólogo que se llama Cornelius Castoriadis, de inspiración marxista. Pero su libro es muy bueno por esto que estoy diciendo ahora. El libro se llama La institución imaginaria de la sociedad. La idea de que los seres humanos comparten imaginarios. El imaginario del Estado es uno de ellos. El imaginario de la clase es otro de ellos. El imaginario de la nación es otro de ellos. Son imaginarios, o sea, son ideas compartidas por todas. El profesor Capella la llamaría memes o algo, o un nombre de esos técnicos que le gusta a él. Pero, pero básicamente es un imaginario. Es una idea que comparten las personas. Pero no, dejan ser una idea. Si le quitan la idea a la gente, no hay. Se ve el poder en su cruda desnudez. Y eso, ¿cómo se aprende? Con el individualismo metodológico, analizando la sociedad, los hechos sociales, los fenómenos, como la actuación consciente de individuos. Y eso es muy importante porque este tipo de filosofías se abandona. La defendió también en su momento Max Weber, la defendió Schumpeter, pero hoy en día está bastante abandonada. pues cuando hablamos de los fenómenos, hablamos de esto. La idea de que, bueno, siempre hablamos, y hablamos, yo hablo incluso, hablamos de entes colectivos como dotados, reificados, como si fueran un ser, digamos, realmente existente que actúa. La clase obrera actúa así, y el Estado español actúa así, y el interés de España es dominar el norte de Marruecos. Se hablan ese tipo de conceptos. No. Incluso en Relaciones Internacionales un señor que se llama Amún explica no. Cuando explicaba las guerras explicaba no. 224.000 americanos fueron andando, entraron en otro territorio, allí saquearon, etc. Pero va explicando como individuos, no va explicando España invade a Francia. Ya el lenguaje ya nos dice mucho. Eso primero, la cuestión de método que es un tema que afecta a los sociólogos y sobre todo que los sociólogos estudian. Otro tema que tiene que ver con esto es el tema del subjetivismo. Es un tema que está también en los primitivos sociólogos, la idea de si los hechos sociales son objetivos o son subjetivos. Buena parte de las doctrinas económicas por el marxista derivan de una objetividad. Derivan de que el valor es objetivo. Entonces, si el valor es objetivo y al obrero le pagan menos de lo que le debían pagar, entonces hay una explotación. Si usted recurre al subjetivismo se le derrumba por completo el sistema marxista, porque no se puede defender así. El valor no es subjetivo que es subjetivo. El problema del subjetivismo es complicado. ¿Quién lo desarrolla mejor? Otro sociólogo, Alfred Schuth, que fue el principal sociólogo de la escuela austriaca. Alfred Schuth estudió en el seminario de Fonmises en los años 20 en Viena. Era abogado y Mises le buscó su primer trabajo, de hecho. Después emigró a Estados Unidos y cuando Mises a su vez tuvo que emigrar fue él quien recogió a Mises en el puerto. Fue a recogerlo cuando llegaba él emigrado. Alfred Schuth es un sociólogo y analiza muy bien el tema del subjetivismo en varios libros. Por ejemplo, la fenomenología del mundo social, que es un tema en el que se discute de una forma así muy filosófica, muy elevada, así como muy exquisito, siempre muy pulcro, muy simpático en personas diciendo los biógrafos, pero muy elevado. Todas sus obras son así, en especial esta. Entonces, lo que analiza es la raíz del subjetivismo, cómo puedo entender yo al profesor Castro, se pregunta él, cómo puedo yo entender lo que él quiere decir o cualquier otra persona. Es algo subjetivo, dice subjetividad en la intersubjetividad y lo elabora de forma filosófica y lo elabora muy bien. Pero el tema es esto, la visión subjetiva del mundo, es decir, los valores, los precios, incluso lo que explicaba antes Paco Capella, es decir, la desigualdad social. La desigualdad social no es real, es percibida. Y yo puedo estar muy igual con todos los datos, todas las estadísticas, pero yo la percibo que estoy desigual, que mi vecino mejora, que mi vecino empeora, etcétera. Y eso es muy importante, porque entender el subjetivismo es entender una teoría del valor correcta, entender una vida, entender estos debates que tenemos a veces sobre el objetivo y sobre el mundo, etcétera. Así que no, el mundo también lo interpretamos nosotros de forma subjetiva. El valor y todo el mundo económico, todas las actuaciones sociales, hay que entenderlas también desde el punto de vista de la otra parte, intentar entender la otra parte, que la otra parte también actúa y tiene valores y principios propios. Tercer punto relativo al método. Entendemos que la escuela de la Usterica, repito, es un método y es un método que estos debates metodológicos se mantuvieron antes en la sociología o básicamente en la sociología que en las ciencias económicas y lo que pasa es que las ciencias económicas antiguas englobaban más que engloban ahora. Incluían análisis políticos, incluían análisis sociales, incluían análisis económicos. Lean cualquier libro de los austriacos antiguos o de los tratados antiguos, etcétera. El fenómeno, el tercer punto que quiero tocar o que tocan otros autores, el fenómeno del método. refiriendo al método es el fenómeno de la cuantificación o de la matematización de la ciencia social. Creo que, por ejemplo, uno de los rasgos que más llama la atención a los legos de las escuelas austriacas es que no usan métodos formales, no usan símbolos matemáticos y en general no cuantifica, no les gusta usar números. Aunque se pueden usar, normalmente no los usa. Y aquí entra otro debate. ¿La estadística, la matemática es el método correcto para las ciencias sociales o no? Hay varios sociólogos que dicen que no. Yo me gusta explicarme mucho, bueno, Lewis Cosser, yo, por ejemplo, los austriacos está claro con ellos. Luego otro que me interesa mucho que es Randall Collins en un libro que se llama La sociología de las filosofías y en un trabajo que se llama Statistics of Words, Estadístico de Palabras, que es lo mejor. Y él va analizando va analizando la cuantificación, la matematización y dice no, no, no es más riguroso. Lo que es la matematización es un rito social, es un rito de iniciación. Es un rito por el cual la gente se mete en ese grupo reducido de los sabios y es como una barrera de entrada para que no entren los demás y el ego no entiende este tipo de cosas. Además, es un lenguaje que los propios matemáticos no usan. Ustedes miren una revista de matemáticas. ¿A qué el título está con letra? Porque tienen que recurrir, no fueron capaces de recurrir por completo a eliminar las letras o el lenguaje verbal. Siempre tienen el título de la cosa y unas cuantas palabras y las conclusiones acostumbran a estar descritas en lenguaje común. Y eso incluso los tratados no ya de economía matemática, de matemática pura. Tienen los principios matemática de Russell, tiene 20 páginas de letra y el resto son fórmulas. Pero, entonces, esa idea de que hay un lenguaje, de que hay un lenguaje, digamos, puro, que es más sin cargado de valores, etc., eso también es ideológico. Eso lo explica Alvin Gullner en un trabajo que se llama El Antiminotauro. Y explica estas cosas, cómo la matemática se construyó como la ciencia perfecta. Aparte, Collins es brutal, como la desmonta. ¿No? Diciendo que al final es la ciencia perfecta porque es una ciencia histórica que se construye sobre sí misma y que tiene un conjunto de reglas que no son discutidas, que los propios matemáticos usan y entonces se usan como grupo. Entonces, dice que muchas de estas formalizaciones, matematizaciones de la ciencia son más bien como algo sociológico, como algo de grupo, de poder y no como algo de riguroso porque él no encuentra nada de rigor en este tipo de cosas. Para entender esto, también recomiendo dos grandes libros. Pues, primero podemos discutir esas cosas de las matemáticas, así, aparte que... Porque Collins también dice una cosa, que la estadística no es tanto un método como una teoría y es una teoría de cómo se explica el mundo. No es solo un hecho de cuantificarse, sino que intenta explicar el mundo y normalmente da una visión determinista del mundo. Entonces, dice, las clases sociales, las clases obreras votan a la izquierda, las clases de derecha, no, la clase obrera votará lo que le dé la gana y la clase burguesa votará lo que le dé la gana porque al final está compuesta de individuos. Pero la idea es que hay como un determinismo, que hay una serie de datos estadísticos en el pasado que se pueden usar para predecir el futuro y de esas estadísticas de esos datos se da una visión determinista. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la prospectiva, el análisis de futuros y cosas por el estilo está basado en conductas pasadas, estadísticas, extrapoladas al futuro y dice, entonces tendrá que ser así. Y las elecciones las calculamos, hacemos extrapolaciones estadísticas calculando de votos pasados a votos futuros. Yo recomiendo al respecto dos grandes libros de dos sociólogos. Se los traje aquí para Joaquín para que sepan nombres nuevos que le gustan a él. Pitirín Soroquín. ¿A que nadie lo conoce? Nadie lo conoce. El pobre estuvo marginado, Parco Parso lo marginaba, lo tenía allí en una esquina en el departamento, lo tapó totalmente. Era grande, grande entre los grandes. Le hablaré más de él. Lean su dinámica social, por ejemplo. O tomen el libro que le voy a referir ahora. Achaques y manías de la sociología contemporánea y ciencias afines. Está traducido al español en su libro gordo, le escribo a libros gordos así, que nadie lee. Está en la biblioteca llenos de polvo, que nadie lo escoge. Solo lo escojo yo, esas cosas antiguas. Achaques y manías y les va criticando uno por uno. La cuantofrenia. La idea de cuantificarlo todo. Toda la idea de establecer datos a través de tests y de indicadores. Critica el indicador tipo test con una furia enorme. Decir que todo tiene que ser tipo test y que su inteligencia se la miden y hay unas preguntas que le hacen y después le hacen un índice. Entonces, se va burlando uno por uno de todos los rasgos de la sociología moderna y ciencias afines. Economía, política, cosas por el estilo. Y segundo, otro nombre para Joaquín, Stanislav Andresky. No sé si alguien lo conoce. Las ciencias sociales como forma de brujería. Andresky sí que era libertario. Pitirín, Choroquín era más conservador. Después hablaré algo de él. Pero Andresky era libertario y militó en el Partido Libertario del Reino Unido. Fue un emigrado de guerra polaco que acabó prisionado de guerra en Inglaterra y se quedó allí a acabar la guerra. Y eso se hizo muy, muy interesante. Todas sus obras. En especial, pero repito, las ciencias sociales como forma de brujería que hace una sátira de todas estas ciencias modernas que nos hacen allí unos cuadros. O sea, él lo compara con los grimorios, así con los grimorios de los brujos de antes. Los brujos de antes tenían un libro sagrado, lo abrían allí y con aquel libro con unos símbolos inescrutables miraban el vuelo de los pájaros y las entrañas de las aves y de ahí con aquellos libros sacaban el reino debe invadir tal cosa. No debe hacer cosas, sacaban. Ahora también salen los brujos modernos, salen allí con unas cosas que nadie entiende, las ponen en las pizarras, ponen unos sumatorios, unos derivados, hacen una suma y la política monetaria tiene que incrementarse un 1% el próximo mes. Sacan allí. El grimorio de los sátira, pero hacen una burla. Lo que pasa es que esos libros, claro, no son libros a día de hoy, nadie los conoce, nadie los vende y no son científicos, son así. ¿Cómo decir? ¿Cómo lo llaman ahora? Son pseudociencias, ¿cómo lo llaman a nosotros? Son así. Tartulianos o cosas de esas así. No, son así, no llaman así, no es riguroso, porque se identifica sin ninguna prueba el rigor con la matemática. Eso es el viejo mito de Leibniz, de crear un lenguaje así perfecto, hecho de abstracciones, cosas perfectas, que después se concretan ni ellos mismos son capaces, repito, de poner sus textos todo en lenguaje matemático, necesitan un título, y el título que exprese lo que están diciendo, porque es eso que están diciendo en el texto que quieren demostrar, no, son capaces de ponerlo de forma matemática, ni ellos mismos, entonces, ahora nos dan lecciones a nosotros, como dice Randall Conley, no, o sea, ni ellos mismos son capaces y quieren extrapolar las ciencias comunas sociales que son infinitamente más complejas, ni ellos mismos en sus textos son capaces, no estoy criticando las matemáticas, obviamente, estoy criticando las matemáticas en usos que no le son propios, que es muy distinto, entonces, bueno, este autor, o sea, Schultz también tiene un trabajo muy bonito que se llama Tiresias, Tiresias es uno de estos griegos que había antes que le ponían nombre a las cosas, así, Edipus, y así, Electras, y así, pues Tiresias también es el símbolo, es una especie de profeta que parecía el futuro, fue un castigo divino por decir el futuro, y estas cosas, pues lo que hace Schultz también es explicar la idea de que no, el futuro no puede ser predecido por lo que estamos viendo aquí ahora, porque no es fruto de acciones humanas, acciones humanas conscientes que no se saben muy bien a dónde van a ir, y estos autores defienden la sociología verbal, y dice que todos los grandes avances en las ciencias sociales fueron hechos de forma verbal, y es bueno que se reivindique, porque estábamos siempre con estas cosas así. Bien, recuerden los dos libros, Los achaques y manías y el de las ciencias sociales con forma de brujería, están los dos traducidos, están descatalogados hace muchos años, esas cosas así, pero seguro que en internet ya le queda algún reacción de interés a estas cosas. Después, bueno, esta clase es corta, es corta, entonces, cuando me metí yo en este lío dije, uy, 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 porque estas cosas son muy extensas, que no, acabaría la sociología de la familia, sociología económica, sociología del consumo, uy, entonces, bueno, ¿de qué vas? ¿de qué voy a hablar? Pues hablaré un poco de estructura social, centrándonos un poco, queda mucho sin decir, repito, que no soy sociólogo profesional, solo un mero lector que me gusta leer cosas y así, pero no tengo un conocimiento sistemático. Entonces, me decidí centrar buena parte de la clase en la estructura social, la estructura de la certificación social y la estructura de clase. Repito que queda mucho sin decir, queda mucho sin hablar, etc. quería comentar algunas cosillas y después, si quieren, me hacen preguntas o me discuten. Cuando hablamos de clases sociales o de la estructura social, explicamos cómo la sociedad está ordenada, digamos, jerarquizada en distintos grupos. Los primeros sociólogos distinguían muy bien la estructura de clases, pero no la distinguían en términos económicos, como distinguían después los marxistas, sino que distinguían el dominio de unas personas sobre otras en términos políticos, no en términos económicos. Tenemos, por ejemplo, todos aquellos franceses, Charles Comte, no Auguste Comte, el padre del positivismo, que es también uno de los padres de la sociología moderna y de su desviación metodológica, porque Comte se establece la idea de que llegará a una... era un milenarista, llegaría a una especie de reino de la ciencia en el futuro, gobernado por una especie de leyes, O sea, eran las tres etapas, la etapa teológica, etc., la etapa positiva al final. Los primeros sociólogos, Charles Comte, Thierry, o de Estudiotrassin, cuando escribe estas cosas, le llamaban los ideólogos, describen las clases sociales de forma política. Hay una clase social de personas que le quitan el dinero a las otras, hay una clase de los que quitan dinero, de los gobernantes, que viven a costa del resto, hay una clase que vive a costa de parasitar a la otra. Ahí siempre recuerdo al viejo MacNeil, el viejo historiador, no sé si alguien lo conoce, sus trabajos sobre William MacNeil, que tiene aquellos libritos Plagas y Pueblos, y En busca del poder, en Plagas y Pueblos, dice que hay dos tipos de parásitos, que estudia la historia de los parásitos en la historia, los microparásitos, que son los parásitos de todo tipo de chinches, piojos, liendres, y los macroparásitos con los estados, que son unos bichos, unos piojos así como más grandes que le quitan las rentas al resto. No lo digo yo, no me digan que no me pongan mi palabra, cosas que no digo, lo dice William H. MacNeil, Plagas y Pueblos, las comparar a los dos tipos de plagas, que le cañeran a los pueblos encima. No. Entonces, la idea es esta, esta idea está muy, cuidado, la idea de que el gobierno nace de una banda de espoliadores, una banda de bandidos, no es propia de los sociólogos. De hecho, la teoría, la teoría predatoria del Estado, la teoría de que el Estado es una banda organizada de personas que se dedica a quitarle rentas al resto y después contrata a unos intelectuales para que justifiquen lo que ellos hacen, se llama teoría sociológica del Estado. Y de hecho, los sociólogos, Lester Ward, Gumprovitz, Rassenhofer, toda esta gente así, todos defendían, los sociólogos todos defendían que era así, a algunos les parecía bien que fuera, bueno, ahora lo veían necesario y así, pero básicamente todos coincidían en lo mismo. Una banda de piratas que conquista un terreno, pone a trabajar a los súditos y les manda darles el 10% de lo que gana. Eso también, por ejemplo, Andresky, el gran Stanislav Andresky, Organización Militar y Sociedad, se nos está traducido en mi pared, es un gran libro, entonces nos pinta allí, se miraba como las tribus de pastores, así todos aquellos, Masáis, toda aquella gente así, cuenta allí como conquistaban a pueblos de campesinos, les rompían la cabeza con porras, después los ponían a trabajar para ellos y a dar repartes del ganado y los frutos del ganado, y cuenta toda la historia, todo tipo de vikingos, todo tipo de, también Alexander Roustou, en Freedom and Domination, cuenta todo ese tipo de cosas, y se mira el origen del Estado y los Estados, básicamente, como esa banda de predadores que le dan con la cabeza, le dan con un palo en la cabeza al resto para quitar el dinero, ahora le llamarán Provisión Eficiente de Bienes Públicos, equitativa, así, no, pues yo, Andrés, que explica de maravilla, el Estado es eso, no anda con muchas bromas, en su origen fue eso, ahora es más, usa medios de hegemonía y de coerción más distinto, etc., pero la idea es esta, la idea de que hay una clase que domina a las otras, y esto es una teoría sociológica, está en Oppenheimer, y está recientemente en Charles Tilly, en un libro que se llama Capital, Coerción y los Estados Europeos, ahí lo explica muy bien, como el Estado nace de la guerra y el más bruto es el que manda, y el que gana la guerra manda a pagar tributos al que pierde, básicamente, no es tan sofisticado, así como los análisis de Sábul, son los matrimonios, los bienes públicos de externalidades negativas, no sé, ahora, lo que pasa es que esos bandidos fueron lo suficientemente listos de contratar a los mejores intelectuales de su época para justificar su poder, eso, hay un libro que fue muy mal visto en su momento, que no estuve censurado, es de un historiador que se llama Jakob Burkhardt, fue el maestro de Nietzsche, que tiene un libro que se llama Reflexiones sobre la Historia, que también explica esto, y después tiene un librito que se llama La cultura del Renacimiento en Italia, todo el mundo piensa que es un libro de cultura del Renacimiento, bueno, el primer capítulo de ese libro, el primer capítulo de ese libro se llama El Estado como obra de arte, entonces, habla como todos los príncipes del Renacimiento, contrataban pintores, escultores y así para que les cantaran al Estado, y contrataban a los mejores filósofos, y contrataban a todo para que les elaboraran la cosa, ahora, los modernos intelectuales de cámara, están en las grandes universidades americanas y hacen así la teoría de los bienes públicos, y así hablan de asimetrías de información, cositas así, empiezan a hablar así, hace falta ese que nos rompa la cabeza, hace falta allí, para que nos rompa más la cabeza, ¿no? Es eso, eso es lo que decían los sociólogos, no lo digo yo, los sociólogos que estudian el Estado, todo esto que estoy diciendo y todo lo que les apetezca, dicen esto, después también hay otros autores que se centran, por ejemplo, en estudiar el tiempo, la sociología de la certificación social, no tanto en el sentido de las clases política y económica, sino en el sentido de la certificación económica de las clases en relación al tiempo, había un sociólogo del que hablé ya alguna vez, que ya no, creo que Joaquín ya lo conoce, que se llama Edward Banfield, tiene una serie de libros muy curiosos, uno que se llama La Musa Democrática, que es una crítica salvaje a la política cultural de los Estados, que es que los Estados no deben financiar las artes, no deben financiar el cine, no deben financiar la literatura, pero tiene un libro traducido en el castellano como La ciudad en discusión, en el que estratifica las sociedades por tiempo, y lo hace también un señor que se llama Bernard Barber, un libro que se llama Estratificación Social, la distinción clásica de Ciencias Sociales es la que definen las clases en términos económicos en el sentido de la posesión o no de los medios de producción, entonces habría los ricos y los pobres. Para estos autores lo importante es la visión que tiene una persona del tiempo, si una persona tiene una visión determinada del tiempo, es capaz de alcanzar las clases, es antes una cosa que la otra, es primero la visión del tiempo y eso lleva a mejores o peores desempeños, más o menos, es la teoría. Entonces, ellos hablan del tiempo en el sentido de que hay una clase alta temporal, baja temporal y media temporal, la clase alta es la que piensa a largo plazo, muy largo plazo, las personas que es capaz de sacrificar el consumo presente por tener consumo futuro, la persona que es capaz de sacrificar el placer presente por placer futuro, esas son las grandes personalidades, las personas que dan su dinero para crear una universidad o los grandes héroes que dan incluso su vida por la humanidad, son las personas que piensan a muy largo plazo, las personas medias son las que piensan ya en su vejez, en sus hijos, en ese tipo de cosas y las personas de clase baja son las que, así como entre el dinero lo gastan o incluso consumen su capital, es la idea vieja de Cristo ganado, Cristo papado, que decían en mi zona, Cristo se entiende en una moneda, Cristo ganado, así como llegaba el Cristo, ya lo gastaban el Cristo, y no se lo gastaban, a veces consumían su capital, miren al borracho, miren al drogado, al vicioso, ven que incluso consume su propio cuerpo y todos vengan a ustedes a personas jóvenes de 25, 30 años, amarillos, sin dientes, chupado, porque el placer a tan corto plazo, querer placer a tan corto plazo, el placer a tan corto plazo les lleva a incluso sacrificar su propio capital corporal, esto es el caso bajo de esta certificación social, bien, según una visión que tengamos del tiempo, dice Banfield, Banfield era un señor muy, muy de derecha, sus estudiantes así, revolucionarios, se entran por la ventana una vez en una huelga, porque era así muy, muy conservador, y además era así, esta idea, que también están algunos antropólogos, la idea de esta, de sacrificar el tiempo, sacrificar el placer, sacrificar el consumo por tener más, y entonces dice, las personas que son capaces de hacer eso capitalizan sus vidas, tienen mejores recursos, tienen mejores rentas, y al final acaban derivando en que son también más ricas económicamente, y al revés, una persona de clase alta que consuma y queme su capital, conozco algunos casos, consuma enormes fortunas, acaba al final transformándose en una clase baja, y una persona de clase baja temporal transformándose en clase alta. Esta es la idea de ellos, estatificar la sociedad por el tiempo. Y aquí es donde entra, por ejemplo, otro libro de Sorokin, de Pitirín Sorokin, que es un libro muy políticamente incorrecto, porque allá dije que iba a ser así un poco paleoconservador. Se llama La revolución sexual norteamericana, porque entra en un tema que seguramente nunca analizaron aquí. Él no está, obviamente, en contra de la liberación sexual, ni nada así, por el estilo, no está en contra, tampoco está a favor de que se promueva, que es muy distinto. Dice que el Estado no debe meterse en la vida sexual de la gente, ni a favor ni en contra. No se debe meter ni a reprimir, pero tampoco a promover. La sexualidad es cosa de cada uno, y es subjetiva. Lo que hace él es analizar las consecuencias, repito, no entra a prohibir ni decir que estas cosas están bien, ni cosas están mal, eso no es su función. Él analiza las consecuencias temporales de la revolución sexual, que es muy distinto. No entra en cuestiones morales, si es bueno, si es malo, sino la modernidad, la gente moderna que ahora se junta unos con los otros, un amontonado unos encima de los otros, y estas cosas, cambian de pareja, se juntan, se desjunta. Repito, moralmente, o éticamente, un liberal no tiene nada que objetar. Ahora, lo que explica él es, amigos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias a nivel de tiempo, en el sentido que las personas ahora invierten menos en sus parejas. No son capaces de invertir. Las personas de antes estaban dispuestas a invertir tiempo. Yo recuerdo los tiempos de mis abuelos que me decían que yo me fui con mi marido a Argentina, y se marchaban los dos. Es que mis alumnos rompen por irse de Erasmus, o por cosas mucho menores. Es decir, no, no estoy haciendo una crítica. Pero la gente de antes, digamos, que tenía una perspectiva temporal de la relación amorosa o la pareja que tuvieran, la tenían a largo plazo, estaban dispuestos a sacrificarse, y por tanto, eso también llevaba, a sacrificar este placer a corto plazo, llevaba a una inversión a largo plazo. Porque estaban los dos juntos, se podía invertir en comprar una casa para vivir los hijos, incluso los nietos, porque sabían que íbamos a estar allí todos juntos. Yo tenía interés, por ejemplo, en gastar en mi pareja, en mi pareja gastar en mí, gastar tiempo, gastar recursos en ayudarla a que se educara o a comprar determinados bienes, o a ayudarla, por ejemplo, en sus negocios, en sus trabajos, por otro estilo, y ahora desapareció. Parejas son tenues, son líquidas, como dice Sigmund Bauman. Entonces, está muy bien, es una opción vital, pero es una opción vital que tiene que ver con lo que lo dije antes. Freud decía una cosa que es muy incorrecta, decían que la civilización es represión, la civilización es represión de los instintos, es una frase que es rara, y es así, represión del instinto de Tánatus, represión del instinto de sexual, y por eso es lo que es tan incorrecto cuando dice que las religiones lo que buscaban era reprimir eso, ese instinto, porque si reprimes ese instinto, reprimes cualquier instinto, porque es el instinto más potente que tienes, entonces, eres capaz de tener autocontrol y, digamos, centrarte en otro tipo de fines, por eso digo que Sorokín es tan incorrecto y más a día de hoy, repito, haya cada uno con su moral, pero lo que explica son las consecuencias de estas costumbres, y lo que lleva es a vivir a corto plazo, a no ahorrar, a no tener, digamos, pensar en un futuro, ya cómo dimensionas tu vida, cómo dimensionas tu trabajo, cómo dimensionas tu casa, etc., no estás pensando todo a vivir a corto plazo y a vivir el momento, vivir la vida, carpe diem, que dice la gente moderna, maldito sea mil veces, el carpe diem, porque destruye el tiempo, pero cuidado, el capitalismo, y esto lo sabe mejor el profesor Castro, que no sé yo, son virtudes, no sale porque sí, la economía de mercado no es una economía que salga porque sí, de hecho, la mayor parte de la historia humana no la hubo y la mayor parte de las culturas de la tierra no la conoce, es fruto de una serie de virtudes y valores, lo explica un señor que se llama Samuel Smiles, como ahorro o cosas por el estilo, pero bueno, esto es una idea, la idea del tiempo, la idea del tiempo, después está toda la sociología de las élites, que tienen que ver también con la estructura del poder, con la estructura de la organización social, entonces tenemos a todos estos sociólogos tipo Pareto, Pareto no tanto como economista, a mí me gusta menos, aún con los sistemas socialistas, pero en sociología es muy bueno, forma y equilibrio sociales, por ejemplo, es como se tradujo al español buena parte de su obra, o por ejemplo, pues hablará Eduardo, del Robert Mitchell, el discípulo fascista de Max Weber, Max Weber es un tipo muy interesante, Max Weber no lo cito aquí porque Max Weber es un sociólogo bastante estatista, pero cuando se pone a estudiar, él defiende todo, defiende a Mises varias veces, lo cita a Mises varias veces en Economía y Sociedad y lo defiende y cuando compara a las mafias con el Estado dice una cosa que a mí me quedó grabada, es decir, el Estado promete y no hace, primero la mafia promete y hace, diciendo que él comparaba a los Estados a las mafias que para él eran muy parecidos, solo que decía que la mafia era mejor que el Estado porque la mafia era algo privado, por lo menos, tenía ese tipo de... No, no, está allí, es que dice, no, Max Weber lo estudian todos en sociología, no, a Max Weber lo estudian algunas partes de Max Weber, no estudian a Max Weber, no lo leyeron entero, me parece a mí, me tomé la molestia de leerlo a más de dos veces el libro. Entonces, la idea es esta, la idea de los elitistas es que cada sociedad, después de Mosca, Pareto, Michels, Michels decía que era el discípulo fascista de... Porque acabó fascista, fascista de verdad, no como lo que nos llaman a nosotros, de verdad, militó en el... con Mussolini si fue a Italia y ahí escribió su libro antes, que se llamaba Los partidos políticos, explicando la ley de hierro de las oligarquías, pero la idea es que cada sociedad está gobernada por élites, por un grupo de élites compactas, y lo que decimos es que son cambiantes, que antes era, por ejemplo, una élite de soldados, puede ser una élite hierocrática, una élite de sacerdotes, puede ser una élite de plutócratas, puede ser una élite de intelectuales, puede ser... cualquier sociedad tiene su élite, ese sí, esa élite domina y extrae rentas al resto, y domina a través de unos mecanismos de funcionamiento que explican muy bien en sus libros. Para parte de estos libros, Meisel, por ejemplo, el mito de la clase de dirigente, por ejemplo, Renzo Sereno, que es el discípulo de Mosca, o Susan Keller, más allá de la clase de dirigente, estudian este tipo de dinámicas. Es una sociología muy interesante, porque explica la idea de dominio y como las clases, la clase. Clase, digo, porque ellos tienen conciencia de serlo, no dejan de ser individuos, pero son individuos aculturados y organizados en la idea del dominio y que les traen dinero, rentas, poder al resto. A lo mejor es un poco tosco, pero es así. Entonces, por ejemplo, sobre una de estas élites de los intelectuales nos habla el gran Alvin Guller, En el futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase, que es un libro que a mí me parece muy interesante para analizar la situación actual. Dice que las nuevas clases dirigentes su composición es de intelectuales, de técnicos, de burócratas, y esas clases políticas gobernantes dominan el nombre de la técnica, el nombre de la racionalidad, el nombre de la ciencia. Usan esos nombres para gobernar. Igual que antes gobernaban el nombre de Dios, ahora se gobiernan el nombre de la ciencia o de la racionalidad. Lo que hubo es una transposición de tal, pero siguen siendo élites. Siguen siendo élites y gobiernan y dirigen incluso a los ricos, por ejemplo, Andresky, en sus libros, explica que siempre fue muy peligroso ser rico. La gente piensa que los ricos son los que mandan, es al revés. Siempre fue históricamente muy peligroso ser rico. El rico históricamente era desplumado. Miren todos los emperadores romanos, cuando necesitaban dinero, saqueaban las riquezas de los comerciantes sin misericordia de ninguno, los ejecutaban o los hacían todo tipo de cosas. Normalmente, los ricos no acostumbran a ser gente válida para mandar, para mandar como políticos. Y eso lo explica perfectamente otro libro que no se lee que es Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter. Lo explica que el rico no es capaz de mandar, tiene otras características que cambian. Entonces, estas nuevas clases dirigentes no dudan en cada momento en expoliar o quitarle la riqueza a los ricos de la forma que quieran. No le llaman impuestos de sociedades para evitar el déficit. No, pero Andrés que no se explica siempre, históricamente, fue peligroso ser rico. No fue una cosa fácil. En sociedades como la nuestra, que son más o menos capitalistas, no. Pero históricamente el rico tenía serios problemas y normalmente acababa con su gestión en una cárcel, expoliado, a poco que venía de mal. Y Andrés que explica varios casos de estos. Pues hay sociólogos que me interesa ya para acabar, como Robert Nisbet, que es un, igual que yo soy un libertario conservador, él es un conservador libertario. Y no es lo mismo. Yo principalmente soy libertario y después tengo toques conservadores como pueden ver. Pero él es un conservador que le gusta así el orden, la comunidad, con toques muy libertarios. Por ejemplo, Community and Pagos y después sus obras. Antes también hablando, cuando hablaban así del progreso y estas cosas así, es que Nisbet tiene, una crítica demoledora de la idea de progreso, como una idea legítima, la historia de la idea de progreso, se llama así. Y cambio social e historia. Y lo explica allí muy bien, como se crea la idea de que la sociedad por el mero hecho del tiempo avanza, progresa y evoluciona y así, y que todo lo que tenemos ahora es mejor que lo que había antes. Y eso dice que es una ficción, rastrea el origen y es una ficción absolutamente ideológica y basada en nuestros principios y conceptos. Pero la idea de progres, pues es una visión también del tiempo, de que el tiempo avanza y cambia. Y cambio social y historia y historia de progreso. Historia de la idea de progreso. Son libros muy buenos. Pues bueno, citaría así un par de libros más. Un libro que recomiendo ya es el de Michael Young, otro libro para ti, El auge de la meritocracia, si alguien lo conoce, que habla de las modernas sociedades de méritos, es una especie de ensayo medio novelado, medio ficción, pero es muy bueno, explica cómo serían las consecuencias de una sociedad por mérito. Todo fuera por mérito, sería una sociedad horrible, que todo fuera por mérito. Había que separar a los padres de los hijos, sobre todo, los que son pobres o están en los estratos bajos de esa sociedad de mérito, no tienen consuelo ninguno, si están ahí es porque se lo merecen. Y sobre todo, los estratos bajos, los estratos bajos quedan indefensos. Toda sociedad moderna, efectivamente, hay gente capaz, en cualquier estrato, en cualquier barrio, gente capaz, que no pudo estudiar, pero que está en su barrio. Esas personas son las que dinamizan los barrios, que lo levantan, que sirven de referentes morales y que sirven así. Si tú quitas a los mejores de los estratos bajos, los dejas en defensa, los llevas para arriba, solo quedan los bajos abajo y mereciendo si lo han puesto encima. Lo cual es muy difícil de soportar. No, quisiera acabar con un libro que a mí me gustó mucho, de un gran sociólogo también casi olvidado, igual lo conoce alguno, Daniel Bell. ¿Lo conoce algo? Fue muy famoso porque decían por Gonzalo Fernández de la Mora en su momento, tiene una serie de libros, el advenimiento de la sociedad postindustrial, por ejemplo, El fin de las ideologías, que es un libro más célebre, pero tiene un librito que está traducido en español, Las contradicciones culturales del capitalismo, si lo conoces. Y me gusta mucho ese libro. ¿Sabes por qué? Porque dicen que el capitalismo engendra la semilla de su propia destrucción. El capitalismo está basado en valores, en principio. El capitalismo sale de victorianos que ahorran casi todo y viven del interés del interés que ahorran, que no gastan, que son tacaños, que son avar, y ese capital lo ponen en interés compuesto y ese capital va rindiendo. Así fue la revolución industrial. Se generó a través del ahorro, de la frugalidad, del gasto, de estas costumbres que habla Sorokin, de estabilidad familiar, etc., generaron una serie de capitales que invertidos por medios capitalistas, por bolsas de valores, por sistemas de seguros, por todo tipo de instituciones monetarias, etc., permitieron capitalizar a la sociedad y que tengamos esta riqueza. Esas virtudes generaron nuestra riqueza y esa riqueza nuestra va a degenerar en el fin del capitalismo. Pues claro, efectivamente, nuestros abuelos ahorraban, no gastaban, yo ahora veo a la juventud jugando con el Pokémon Go, perdiendo la mañana a jugar con el Pokémon Go. Y hay libertarios que no defienden aún, no ustedes estarán por ahí presentes. ¿Algún libertario por ahí defiende ese tipo de cosas? Que sí, a veces me explico, libertarios es que la gente juegue y se divierta. Pero el esquema es que se generan unas costumbres precisamente derivadas de la propia... Es la tesis de Bell, eso sí que en parte la comparto. Se generan una serie de costumbres derivadas de la opulencia que llevan a que nosotros no tengamos las virtudes que dieron lugar a caso al capitalismo. Por ejemplo, antes hablaba de estas cosas de las relaciones personales o así, también cosas del juego, de estar todo el día jugando o todo el día disfrutando, todo el día yéndose de vacaciones, todo el día pidiendo que no siga gastando más. Se genera una nueva cultura de opulencia de tal forma que como antes se apuntaba también, no hay esfuerzo, nada nos cuesta nada, como bien decía el profesor Castro, pero ese nada nos cuesta nada, no trabajamos, no somos capaces de sufrir, no somos sufridos, por lo tanto, nadie ahorra, las tasas de ahorro descienden, la capitalización desciende y eso mata al capitalismo. Hagámosle caso, por lo menos leamos a algunos autores y espero que haberle sido de alguna utilidad. Muchas gracias. Muy buenas. Quería hacerle dos comentarios. Primero, como matemático en proceso que soy, pues una pequeña crítica a ver, yo creo que perdón, yo creo que las matemáticas son una herramienta útil para analizar los datos que además los liberales a menudo lo valoramos mucho, el ver gráficos de cómo disminuye la pobreza, la riqueza y la libertad económica, etcétera. Lo que sí que puedo estar de acuerdo es en que hay que aceptar las limitaciones, es decir, la estadística es cierto que no se puede pretender que nos dé certeza, sino más bien una probabilidad, pero aún así yo creo que no se debe abandonar de ningún modo el uso de las matemáticas. No, dice eso, dice en su ámbito, dice en las ciencias sociales, yo creo que no son pertinentes, obviamente son súper útiles en muchos otros ámbitos. Del mismo modo el tema del lenguaje, el lenguaje lógico, el lenguaje de la lógica proposicional también es muy bueno dentro de su margen, digamos. Obviamente para emitir valores, para comunicar, hace falta un lenguaje más complejo que tenga otras sensibilidades. Y en el tema de las relaciones personales le quería dar un enfoque también capitalista al hecho de no comprometerse con una sola persona y demás. Porque si no inviertes tanto en mantener una pareja o en crear una familia, en cierto modo también puedes utilizar esos recursos que no empleas en tu familia en ti mismo y por poner un ejemplo puedes tener una casa proporcionalmente más grande para que sea más espaciosa para ti. Entonces yo creo que es la actitud que tenga cada uno con respecto a eso. No, tampoco lo critiqué. A ver si me explico. Yo no critiqué cada uno a lo que quiera. Lo que dije básicamente es que tiene consecuencias sobre el tiempo y sí que estoy de acuerdo. Usted piensa a corto plazo no piensa a largo plazo porque usted seguramente sus parejas son tal no tienen ningún interés en invertir ni en sacrificarse ni por ejemplo irse de viaje o si su mujer se va o su novia se va a Argentina usted no se va con ella. Pero es que la generación de mis abuelos se iba. Es decir, sacrificaban su vida pero claro eso que llevo la vida de mis abuelos que hacían cosas de ese estilo mi abuelo no se fue a Argentina por quedarse con mi abuela. Y quería irse a Argentina. Estoy poniendo casos. No, no, quiero decir no sé si se hizo bien o mal pero yo sé que su vida fue una vida de desarrollo. Es decir, capitalizó bueno, coincidió con que el país también capitalizaba pero bueno, fueron construyendo su casa construyeron sus negocios cosas así y bueno, y fue bien en qué sentido que capitalizó tenía aquello resuelto tenía su esposa tenía interés en invertir en ella y mis padres mi padre que era sus hijos y ellos murieron juntos toda la vida fue junta esa idea de pensar a largo plazo a nosotros a nuestra generación no se nos pasa ni por la cabeza y menos a las suyas ese tipo de cosas eso que lleva que usted probablemente esté siempre moviéndose no acumule sino que se va aquí mañana se va a Coruñas después se va a Bilbao se va a Sevilla después o a Málaga o sea, andará por ahí danzando y tiene ventajas pero también tiene inconvenientes porque usted no capitaliza no construye no ahorra su visión del tiempo se reduce esa es la idea de Sorokin por lo menos y yo creo que eso es cierto eso es cierto tampoco el problema es que tampoco tendremos nadie que se sacrifique cuando estemos enfermos no se me explico entonces recurriremos al Estado que nos cuide que es lo que al Estado es la tesis de Sorokin también le gustan estas cositas ¿verdad? porque así no usted no tendrá quien lo cuide si es así claro, muy bien mientras es joven y guapo y así, bien ¿y cuándo este viejo y enfermo? ¿quién lo va a cuidar? bien y después las matemáticas lo que dice usted es muy interesante pero también refleja una visión del mundo yo cuando critico los datos no digo que no pueda haber datos digo que los datos también expresan una visión del mundo la pobreza bajó o subió pero vamos a ver a mí no importa la pobreza de España porque no hay la pobreza de España me importa mi pobreza o como la perciba yo pero no hay la pobreza de España a mí que me den un dato que me digan que subió el 2% a mí a lo mejor perdió un 20% es como el IPC el IPC quedó plano el año pasado ¿cómo que no subieron los precios? el precio del petróleo cayó un 40 o 50% ¿cómo que no subieron o no cambiaron los precios? al sector del petróleo no pudo acabar perfectamente arruinado y otro sector subir un montón de precios en el índice queda plano y lo mismo con la desigualdad o la pobreza la desigualdad o pobreza puede quedar igual pero yo arruinado y a mí que me importa la desigualdad de España que va a ser un ser inexistente inexistente por lo que dije antes entonces ¿qué datos me da usted? usted lo que hace acota el territorio gobernado por esos bandidos lo acorta a usted y dice lo que hay dentro aquí es más desigual que el territorio gobernado por los bandidos del pueblo de al lado pues menuda comparaciones hacemos el problema es que entramos en esas trampas eso no quiere decir que critiquen la matemática la matemática es muy buena y muy útil es de las ciencias más elaboradas y sofisticadas que existe pero también tienen una sociología intelectual muy muy elaborada y valen para muchos ámbitos claro bueno aquí bueno yo también iba a comentar un poco autores incluso más conocidos de los que has citado en el tema de criticar un poco al determinismo hay un autor muy conocido que es Nicolás Taleb que si no aquí has empezado a comentar aquí bueno no es un sociólogo es un análisis financiero si claro pero escribe de sociología pone ejemplos financieros siempre es muy conocido en ámbitos financieros etcétera luego hay otro que hay otro autor que es socialista que es británico que yo no sé si te lo escucho a ti pero no sé que es Harold Lasky que Lasky en no que creo que es politólogo que escribe creo que es en los peligros de la obediencia que él critica un poco el 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 respeto que tiene la defensa del estado por parte de los de los expertos él llama un poco al escepticismo en ese libro y luego ya como como duda ¿qué libro de verdad de Max Weber? o sea aparte los que se dan en la facultad un poco el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo a mí no me gusta y el del político y el científico no el libro de él es Economía y Sociedad Economía y Sociedad vale, apunto el libro parte de su libro no es que sea raro se repite y está en un lenguaje pero el de dónde está el señor es que hay que defendernos cuida que defendernos al poco mongo hola profesor Bastos gracias por la charla ha sido genial bueno yo soy físico y por tanto comparto muchas de las críticas que ha hecho de hecho a mí me ofende y me molesta que dentro del círculo de científicos se sea tan poco crítico con el método que utilizamos porque cuando hacemos yo cuando hago física y cuando hacemos física en clase lo primero que nos enseñan son las limitaciones que tienen los modelos que estamos haciendo entonces a mí me parece que se peca un poco de falta de honestidad intelectual cuando se intenta aplicar a otros campos porque vas a ver cómo gira la tierra tenemos que hacer un montón de reducciones y de asunciones que no son nada triviales por otra parte sí le quería criticar el hecho de que no se pueda aplicar la matemática al ámbito social en el libro de Daniel Kahneman pensar rápido pensar despacio se analizan un poco las intuiciones y los sesgos de la mente humana a la hora de tomar decisiones y de hacer ciertas cosas y él pone un ejemplo cuando Israel era un estado recién creado él tenía veintipocos años acababa de graduarse en psicología y le mandan hacer un sistema para elegir generales y los soldados más apropiados para dirigir al resto y él se da cuenta de que ciertos sesgos de los entrevistadores hacen que los candidatos no voy a decir eficiente porque como dice usted eficiente es un motor pero no funcionen bien no dan los rendimientos esperados y él lo que hace y lo que explica es que para ciertos comportamientos se pueden utilizar algoritmos muy simples es decir nada complicado con un montón de parámetros tres, cuatro parámetros no más que sean de sentido común casi es decir que sean algo muy intuitivo y que no ir a complicaciones ni a parámetros muy así sofisticados no una cosa muy simple y que funciona bastante bien no son perfectos ni mucho menos pero dice que los resultados que daban esos testes que hacía con un algoritmo simplísimo eran muy funcionales y decía que muchos entrevistadores se quejaban de que no pudieran ellos elegir a los generales y que les sustituyeran por un algoritmo de tres fórmulas y no sé si funcionaba bien en previsiones se usan reglas de Montecarlo se usan cosas de este estilo pero eso que acaba de decir es que va a demostrarnos matemáticamente digo porque es superior al lenguaje verbal a ver si me explico demuéstreme matemáticamente que es mejor la matemática que lo que lo verbal no él lo ponía en términos de lo usaba en términos de palabras tenía que usar palabras para decirlo lo que estoy diciendo no él participaba con tres parámetros cuatro muy simples y decía lo voy a poner así que no puede que puede ser todos usamos contamos sumamos todos usamos matemáticas en nuestra vida cotidiana las matemáticas son muy útiles el cálculo la atmética todos usamos cálculos de todo tipo calcular tablas de interés y cosas por el estilo no estoy en contra de eso y ese tipo de algoritmo puede ser algo así repito que el propio Kahneman tiene que usar palabras para explicarlo no es capaz de mostrarlo con sus propios términos claro no estoy en contra de matemáticas al revés si yo en efecto en efecto por defender a Pokémon GO has comentado que el apego hacia el ocio y hacia el divertimento de alguna manera socava los valores propios del capitalismo que son los propios de la Inglaterra victoriana pero en la Inglaterra victoriana las clases medias disfrutaban de mucho ocio por ejemplo tendrían a disfrutar del ocio golf cricket espectáculos deportivos ópera teatro y sobre todo la caza del zorro ¿por qué crees que es más civilizatorio matar y cazar zorros físicos y reales que cazar zorros virtuales? no, a ver quien disfrutaba de esos bienes críquets y rap zorros y cosas por el estilo son los aristócratas clase media estaba trabajando y ahorrando eso se puede ver bueno, ahora yo no sé las novelas las novelas de la época los ven también por ejemplo Mary Gaskill se ve ahí como vivía la clase media avara ahorradora no gastadora el avaro los avaros de Dickens que tanto me gustan a mí ¿no? que y toda esta literatura ¿cómo se llama esto? los Forsyth la saga de los Forsyth ahí se ven gente que ahorraba que acumulaba capitalizaba digamos relativamente y por eso esos burgueses desplazaron a los antiguos aristócratas a ver no estoy en contra del juego lo que digo hombre cada pago tiene que trabajar pero yo que las sociedades modernas como bien decía el profesor Castro se volvieron como más no es una palabra correcta muy académica ambiciosas digamos el vicio que dice la gente antigua que es como que todo te viene dado todo tienes derecho no hay que esforzarse por nada no hay que trabajar no tienes que conseguir nada todo ese ligar se hace por Tinder y cosas por el estilo no hay ni que esforzarte mandar a una carta ni esforzarte sino que se hace con clics pero profesor para cazar pokémons no te vienen dados tienes que ir a cazarlos lo que digo es que la gente no tiene una cosa más productiva que hacer yo no me imagino a mi abuelo que en paz descanse cazando pokémons se levantaban las patas de la mañana para trabajar para ir al campo para levantar patas y cosas por el estilo y lo que ahorraban no lo gastaban porque así así puedo vivir yo cazando pokémons muchas gracias profesor Bastos como siempre su conferencia genial y bueno y sobre todo muy divertida yo quería unirme al malestar sobre las matemáticas en la economía que generamos en el público entonces yo sí me gustaría diferenciar porque muchas veces decimos las matemáticas en la economía y al menos hay dos campos de aplicación a la economía uno es como más matemática pura y otro la estadística y tienen en general tienen campos de aplicación muy diferentes como matemática pura podríamos decir que lo que estamos haciendo es establecer algún tipo de relación lógica exactamente igual que estamos haciendo con el lenguaje hablado que usted está diciendo entonces como relaciones entre relaciones lógicas puramente lógicas entre diferentes variables tampoco veo tanto problema en modelizar o intentar modelizar de alguna manera lo que estás haciendo de otra manera que también la modelización del lenguaje es otra forma de establecer también relaciones lógicas entonces tampoco veo tanto problema en entrar en ese juego No tiene por qué ser más preciso pero depende para qué depende para qué sí que puede tener o sea depende de la rama en la que estemos y que puede tener cierto sentido hacerlo a lo mejor no es más preciso pero a lo mejor es una buena herramienta de enseñanza o a lo mejor de verdad es más preciso en ciertos ámbitos y en otros no por lo tanto podemos ir jugando con los dos lenguajes entonces limitarse y decir no voy a hablar ese lenguaje porque no me gusta pues me parece limitarnos en la propia en la a mí me interesa que se siga modelizando es verdad pero eso no es un ataque al argumento bueno y el segundo el segundo punto que también es la estadística la estadística también como método para validar teorías quizás sí tiene problemas porque bueno siempre te aparece el cisne el cisne el cisne negro pero como método de establecer correlaciones y esas correlaciones ser explicadas lógicamente mediante o la formalización matemática o la formalización del lenguaje o la creación de un modelo con el lenguaje tampoco le veo tantísimo problema a decir esta es la correlación la correlación no explica causalidad pero la causalidad es esta la teoría y la teoría ¿cómo la hablaba usted? ahora le hago una correlación a ver si ahora llueve si ahora sube la bolsa es porque lluvió en Londres ayer ya esa relación ya le parece estúpida ya no se puede calcular ¿verdad que no? porque ya destaca muchas cosas ya las eliminan de antes porque tiene una teoría previa y la teoría no matemática la teoría es lógica no es conductiva y descarga esas cosas porque ya no le parecen correctas pero repito porque los matemáticos tienen que recurrir siempre el lenguaje verbal de una forma o otra la idea la idea es sociológica no es del rigor es que nuestro grupo es más guay el grupo más guay porque sabíamos hablar de niño más guay igual que usaba la iglesia el latín antiguo usaba el el griego ceremonial en los ritos un poco la gente no lo entendía entonces no parecía que era como más sagrado que era lo que la iglesia es el latín o sea algo que se me hace es así que tú hablas en un cristiano como hace Mills con parzos o otro de otros que se llama la imaginación sociológica Mills lo que hace es traduce a parzos al cristiano o sea lo que dice parzos con su palabra de ella lo pone en cristiano y como veis ahí tiene lo que dice no dice nada nada no es todo nuestro no dice nada todo el libro de Catófano se escucha a dos afirmaciones y es que no lo semejamos es más sociológico porque somos el grupo somos así así presionamos a las chicas con nuestro saber con nuestro saber es auténtico pero repito dónde está la prueba la prueba incluso si quieren matemática de qué más riguroso lo pruebas en dónde lo prueban hacen mejores tradiciones por ejemplo hacen mejores tradiciones todos esos formatos matemáticos con todos los medios que tenían por la crisis o lo hacen con MIS suerte etcétera con sus libros siempre dijo mejor todo ese aparato que vale comparado está mejor aquí igual Miguel la pregunta cuando empezaste hablando del método y hablaste de la escuela austríaca dijiste que que el individualismo metodológico el subjetivismo eran las patas fundantes sí yo también pero Mises agrega un componente no sé si auxiliar o qué al que se llama lógica situacional casi como para meterle un marco de contexto a la aplicación de eso y no dejar un subjetivismo flotando para que no caiga en un relativismo siempre en torno dentro de no sé si un real politéc o qué pero un realismo situacional ¿cómo meterías eso de alguna manera? ¿lo descartarías? no realmente además tiene problemas que creo que es un subjetivismo como unas personas que se entienden como otras como son capaces de entender lo que quieren al final tengo que ocupar introspección tengo que proyectar usted o como quiere yo en este caso no sea el patrón para actuar lo que hace el subjetivo es sofisticado lo que hace combina el tipo ideal y meriano y lo combina con eso del tipo ideal y meriano lo que hace unos parámetros de comportamiento básico es teóricos ideal de estos coquitados ¿có? 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 Gracias.